Vamos a hablar ahora con Luis Brandoni, vamos a hablar por supuesto de este documento que firmaron 300 científicos e intelectuales en donde hablan de infectadura, entre ellos está Luis Brandoni. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, gracias por atendernos. Antes de meternos con esto, quería preguntarte, recién estábamos con nuestro móvil en Villa Azul. Bueno, Villa Azul sigue absolutamente aislada, vallada, y hoy los están dejando salir en un rango horario para cobrar el ingreso familiar de emergencia, es decir, el bono de los 10.000 pesos. Quería primero escuchar tu opinión con respecto a esta decisión de tener una villa aislada y vallada. No, yo no tengo opinión sobre esto porque es algo que no manejo yo, pero me llamaba la atención porque en otros casos no fue así. En otros lugares no fue el mismo trato, en este será, no sé por qué razón, por el tamaño, tal vez por la facilidad, o porque hubieron casos que no se esperaban, pero digamos que no era, por lo que yo tengo entendido, no ha caído bien, pero alguna razón tendrán los expertos, los que se ocupan de esto para hacer una cosa así, pero es curiosa, convengamos que no se ha dado en otras partes. Bueno, tampoco es fácil cercar a la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero bueno. Está complicado, no sé cuál será la situación ahora, no han abierto esta pequeña villa, ¿no? No, 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 sigue igualmente, igual con la misma cantidad de vallas totalmente aislada y de hecho les están dando turnos y la posibilidad de salir por grupo solamente en un horario para cobrar el ingreso familiar de emergencia, o sea, que lo llevaron allí mismo, ¿no?, a la puerta de la villa y después tienen que volver a ingresar, ¿no? Pero ¿dónde? Ahí mismo, ahí mismo cobran. Exactamente, ahí mismo, sí, sí, está la custodia policial tal cual. No sé, pero digo, ¿y cuál es el resultado del encierro? ¿Cuántos casos hay, cuántos casos son reales de las infecciones, se sabe de esos números o no? Bueno, sí, se están haciendo los testeos solamente de las personas que tienen dos síntomas o más. En el caso de los asintomáticos no, así que es muy difícil de determinarlo, porque no se puede tener un número real, pero lo cierto es que, bueno, al comienzo sobre todo había mucha angustia de la gente porque los bolsones de comida tienen que ser provistos por el gobierno, ellos no pueden salir a comprar y demás cuestiones. Sí, no, es muy raro. Luis, quería preguntarte por este documento que firmaron intelectuales, científicos, en donde estás vos, que hablan de infectadura. ¿Por qué lo firmaste, Luis? No, porque es una manifestación de un estado de cosas y que, con el espíritu, porque yo voy a sacar un poquitito del centro el tema de la infectadura. Es un neologismo, que es una ironía, o tal vez no haya caído bien, pero de lo que se trata es de una opinión de una cantidad de gente sobre un estado de cosas que tenemos todo el derecho de hacerlo en democracia, ni más ni menos que eso, no es mucho más que eso. Habrá algunos que están de acuerdo con eso y otros que no. Por supuesto, el gobierno, como es costumbre del peronismo, salió a decir que éramos enemigos, nosotros no somos, no hay gente que piensa distinto. Para el peronismo somos enemigos, sí, enemigos de la cuarentena, amigos de la muerte, todo ese tipo de cosas. A que ya se acostumbramos, soy un hombre grande. Pero son gente que pensamos de un modo sobre un estado de cosas que podría ser mejor o por lo menos ser escuchados para tener otra opinión sobre este episodio largo, penoso, tedioso y riesgoso, cuyo final no conocemos. Hemos tenido, la sociedad argentina ha tenido una actitud casi ejemplar, digamos, en cuanto al respeto de los cuidados, de lo que había que hacer. Me parece que nos hemos comportado de una manera que mereceríamos después de 70 y pico de días que llevamos. Sí, 74 hoy. En el por lo menos 74, bueno, yo tengo tres, por eso me confundo, tengo tres días más. Claro. Me confundo porque me parece que mereceríamos un crédito de parte de las autoridades, en que, señores, vamos a aflojar algunas cosas, vamos a facilitar algunos comercios, nos vamos, en fin, algunas concesiones, por llamarlo de alguna manera, porque ustedes ya están en condiciones de cuidarse solos, como corresponde. Lo hemos hecho, me parece que la sociedad de Buenos Aires, incluso del Gran Buenos Aires, del país en general, aunque ha sido menos castigado por esto, también ha sido cuidadosos, salvo algún que otro exhibicionista que lo hacen por las redes y lo hacen público, como para demostrar que ellos tienen impunidad. El resto de la sociedad argentina se ha comportado, me parece muy bien. Entonces mereceríamos un crédito, una palmada, un aliento para explicarnos algunas cosas. Digo, ya a esta altura del partido, que alguien pueda salir con un perro a caminar, pero no solo, ya me parece que estamos cerca del ridículo, ¿no? Digamos que vos tengas que sacar, que salir con un perro para salir a caminar, ya es otra cosa. Me parece que no nos merecemos el estrato. Y entonces, y creo que lo estamos viviendo de una manera, que un grupo de gente intentamos decir que merecemos otro trato y tenemos otra visión de esta realidad. Antonio, buenas tardes. Quería preguntarle qué opinión le merece la actitud de esta situación de Horacio Rodríguez Larreta, que en general estuvo, bueno, más o menos alineado casi en todo con lo que estuvo decidiendo el Gobierno Nacional respecto del aislamiento y la cuarentena. Yo espero que ahora, creo que tienen esta tarde una reunión y espero que el jefe de gobierno tenga una actitud más amistosa con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. No me parece que tenga que encuadrarse con las opiniones generalizadas del presidente o del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sentís que se está encuadrando con las decisiones de Alberto y de Axel Kicillof? Sí, me parece que tiene que tener mucho cuidado. Es un hombre muy serio, muy trabajador, que ha tenido una actitud encomiable, ¿no es cierto? De modo que no creo que, no sé cuál será su opinión con respecto a este documento. Pero el documento es el parecer de un grupo de ciudadanos argentinos que tenemos todo el derecho del mundo de expresarlos. No hay ningún problema, ni creo que merezca la pena. Ahora, vos hiciste hincapié... Una condena, como es costumbre del peronismo, condenar a todo aquel que no coincide con la línea del gobierno peronista. Vos hiciste hincapié en esto de que se puso, se centró la atención en la palabra infectadura. No dijiste, bueno, fue un neologismo. Ayer lo escuchaba Pedro Ocán, uno de los infectólogos, asesores del presidente, que decía que hablar de infectadura ofende a los infectólogos, que él se sintió ofendido con respecto a esto. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Crees que esto puede haber...? Yo le pido disculpas al infectólogo, le pido disculpas si se sintió ofendido. Pero también tendría que, el mismo doctor, tendría que reflexionar y decir, ¿no será posible que además de infectólogos haya otros profesionales que tienen que ver con las disciplinas sociales, a los cuales sería bueno consultarlo sobre qué le parece este encierro? Bueno, que me parece que de eso también habla este documento. Habría que consultar a otra gente porque están las cosas, la gente está en una situación muy complicada. ¿Cómo tienes? ¿Economistas? Economistas, gente con dificultades económicas, gente que se quedó sin trabajo, gente que no sabe cuándo va a poder salir a buscar trabajo, cuándo se abran las empresas. Hay una situación de angustia muy grande, más allá de la fatiga que produce estar en cuarentena, más de 70 días. No creo que sea lo mejor que nos pudo pasar, ganar el campeonato mundial de cuarentena, no creo que sea lo mejor. ¿Y cuando les plantean esto de cuarentena o muerte? Eso es el peronismo, antipatria, este es el lenguaje del peronismo. Me tiene absolutamente sin cuidado. O sea, usted cree que sí se puede... No, porque no va a faltar a alguien que salga y diga, mandado por otro alguien, por supuesto, a decir que estamos a favor de la muerte nosotros. No, pero son esos despropósitos que suele utilizar a veces con éxito y otras veces con una mirada piadosa del resto de la gente. No, por eso le quería preguntar si usted cree que se puede abrir mucho más sin poner en riesgo las vidas. O sea, ¿hay capacidad de armar un esquema? Por supuesto, la sociedad argentina ha tenido una conducta ejemplar en ese sentido. ¿Cómo no nos vamos a saber cuidar? ¿Cómo no nos vamos a saber cuidar? Porque digo, el éxito, no es la palabra éxito en realidad, digamos, el buen resultado de esto, o la cantidad de infecciones que se evitaron por la cuarentena, es producto de todos nosotros también. Digo, no es un mérito del gobierno, es producto de una sociedad que respondió puntualmente. Luis... Y que ya estoy, un día hay que decirlo, no, no es así, ¿es así o no? No, no, sí. ¿Qué lo hizo Alberto Fernández, la cuarentena? No, la hicimos todos. Y como se hizo con seriedad, no hubo problemas, salvo casos muy aislados de exhibicionistas. La verdad que mereceríamos decir, bueno, señores, vamos a aflojar un poco las cosas, a permitir que salga la gente a tomar aire, a que salgan los chicos con los dos padres, no con uno de los dos padres. ¿Cuál es la diferencia? Digo, no sabrán estos padres cuidarse, que ya llevan 70 días cuidando a sus hijos. Yo tengo algunos vecinos en mi edificio que tienen tres y cuatro chicos en departamentos de dos dormitorios. ¿Cómo no van a dejar salir? Yo vivo en la esquina de mi casa, hay una pequeña placita, que está cerrada al 70 y pico de días. Qué bien podría estar abierta con alguien que vea que no venga gente desde afuera para los chicos de esta cuadra, de este barrio. Y son ese tipo de cosas. Ese tipo de flexibilidad tenemos que tener, porque los propios ciudadanos argentinos ya estamos en capacidad de cuidarnos nosotros y cuidar a los semejantes, a los vecinos. Me parece que debería ser así. Es justo que sea, porque además esto permitiría tomar un poco de aire, dar una vuelta, tal vez la soledad en muchos casos, las dificultades económicas en otros. Algo que sea como un recreo para todos. Luis, por último, ¿vos creés que está en peligro la democracia? No, para nada, en absoluto. No. ¿Ves alguna dificultad con la división de poderes hoy? Y sí, no, hay poderes que no están funcionando, hace mucho tiempo. La cuarentena no impediría, no debería impedir que funcione el Congreso ni el Poder Judicial, no debería ser. Y además hay algunos abusos, obvio, como por ejemplo el haberle otorgado al jefe de gabinete el total del presupuesto nacional en sus manos, para que disponga como quiera. Este es un atropello, simplemente. Pero la democracia no está en peligro. La sociedad argentina ya la adoptó para siempre, como cantábamos nosotros en el 83, que iba a pasar por 100 años más, todavía no ha sido desmentido. Bien, Luis, muchas gracias por este tiempo. Te mando un beso grande. No, hasta cualquier momento, que le vaya bien. Muchas gracias, hasta luego. Bien, y nos vamos al encuentro de Carla Richo.